Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Bienvenidos otra vez al canal. En el vídeo de hoy, como ya habéis visto en el título del mismo, os traigo maquillaje nuevo de U2O. A ver, hace un tiempo para atrás, unos años para atrás, cuando salió la marca, estaba en absolutamente todos los sitios, en todos los canales, en todos lados, en Instagram, en TikTok, donde fuera, había cosas de la marca U2O. Y de golpe, no. Yo tengo mi teoría. Tengo una voz de caminero. Mi teoría es que U2O ha dejado de mandar productos e influencers para que los muestren. Si los productos no son gratis, no los enseñamos. Llámame loca. Llámame loca. Bueno, yo hace unos días estaba ahí como que navegando por AliExpress y como ahora y eso de compra ahora y paga, cuando te llegue, me tienen frita porque pienso, a ver, un, dos, tres, cuatro, diez euros, compro. Y habían unas cuantas cositas que además habían llegado nuevas y me apetecía, me parecieron súper interesantes y quise probarlas. Y además, las ponían en un kit, o sea que todos los productos me costaron como unos 30 euros, ¿vale? Digo, pues, señores, esto hay que probarlo. Y aquí lo tengo para probarlo. Vamos a ver. Voy a quitarme el pelo de la cara, si encazo, si eso. Os voy a acercar un poquito y ya empezamos con la aplicación de los productos para que esto no se haga eterno y yo aquí hablando de nada. Vale, ahora ya sí, ya os tengo aquí como más de cerquita y vamos a empezar con un primer. Vosotros sabéis que yo no suelo utilizar primers, pero el kit lo llevaba, entonces hay que probarlo. Es el Invisible Pore Soft Focus Makeup Primer. Es este de aquí, los packagings de O2O. Yo recuerdo años a que siempre habían sido súper bonitos, no es la excepción. Y esto dice que te deja una piel delicada, que te deja unos poros invisibles, una piel como muy soft, como si llevaras un filtro, vamos. Dice que es para antes del maquillaje y que disimula poros y líneas finas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Lo voy a poner en la zona de la ojera, que ahí hay primers que me gustan porque me dejan en la zona como más... ¿Qué le pasa a mi voz? Si yo hoy no he cogido el camión. No lo entiendo. Como más fina. Bueno, lo que íbamos diciendo. Vamos a ver. Vamos a empezar viendo la textura. Tiene un color como rosadito y es una textura como muy asiliconada, ¿vale? Este es el packaging. Me encanta. Me parece preciosísimo. Y yo lo voy a poner en todo el rostro porque, total, la base tampoco sabemos qué tal funciona. ¿Qué hacemos? No. Lo ponemos en un lado del rostro y en el otro no. Uy, ya lo iba a poner en todos lados. En donde sí que lo voy a poner en los dos sitios es en la zona de la ojera, porque como el corrector que voy a utilizarse como funciona, pues a ver si es cosa del primer o del corrector. Entonces, yo lo que voy a hacer es colocarlo aquí y vamos a ver. Más que nada, porque como la base no la conozco, no voy a saber si me gusta o no me gusta por culpa de esto que le estoy poniendo debajo. Pero, ¿veis? De momento, la piel me la está como medio matificando un poquito, que no está mal, ¿eh? Pero ahora que se lleva la piel tan glow. A ver, dejarme ver. Tengo el espejo aquí al lado porque es que si no, no me veo absolutamente nada. Y necesito... Bueno, el espejo tiene más mierda que el soba con una burra. O sea, que tampoco es que me vea demasiado. Vamos a ver. Bueno, yo de inicio, los poros me los veo un poco igual. Voy a ponérmelo esto en la zona de la ojera. Y como ya sabemos qué tal funciona el corrector, porque voy a utilizar el de Huda, el Fox Filter. Estaba mirando cuál es el que tenía aquí, de hecho, para no tener que levantarme. Y vamos a ver si queda mejor el corrector. Vale, de inicio, la piel queda como un poquito pegajosita, ¿veis? No está mal, porque eso hace que la base se adhiera un poco más. Ah, estáis viendo que me he estirado el pelo como he podido. Y ¿veis mis canas ahí? Me da igual, también te lo digo. Es que me aperecía hoy estirármelo, pero no acabo de estar cómoda del todo. Vamos a por la base. La base es esta de aquí, que es la Oil Free Soft Miss Lacking Foundation, de la marca O2O, como ya hemos dicho antes. Y no dice gran cosa, pues eso, que es Oil Free y que, a ver, que dice que deja, que es apto para pieles sensibles, que es un resistant, resistente al sol. Ah, bueno, pues que no se derrite, básicamente. ¿No? Dice que lleva una variedad de plantas, de extractos de plantas, que realiza un triple efecto en la piel, que maquilla, que hace como de skin care y que protege, que te deja una piel de aspecto natural. Bueno, vamos a ver. Yo la tengo en el tono C02 Warm Beige, porque es el que venía en el lote, pero de hecho me cogí el lote porque la que venía en el lote era la base que yo hubiera cogido si hubiera comprado la base sola. Este es el packaging. Es muy bonito. Es muy bonito. Es un packaging de cristal. Si eres torpe como yo, no sé hasta qué punto es bueno. Con un tapón de plástico blanco con esto en oro rosa, como ya nos tiene acostumbrados, O2O. Y lleva el tapón como si fuera una florecita. Y esto es el pan. Voy a poner un poco de base en la paleta. A ver. Para que veamos la consistencia, la textura. A ver si cae o no cae. Vale, cae, pero no muy rápido. O sea, no es una textura, una consistencia demasiado líquida, pero tampoco es demasiado clara. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal en el rostro. Creo que es un pelín blanca. Y vamos a ver qué tal. Voy a colocar primero de este lado y luego lo haré como quería hacerlo, que no lo he hecho en el otro. Si un pelín blanca no, un bastante blanca. Tiene olor, ¿eh? Tiene como aroma. No es un aroma malo, pero tiene aroma por si sois un pelín delicadas. Lo del blancurrio lo arreglaremos un poquito con el tema bronceador. Bueno, ya sabéis. Es que la tono 03, porque es que creo que solo habían tres tonos. Era muy oscuro, creo. Entonces, me cogía este. Voy a hacer lo que iba a hacer, o lo que tendría que haber hecho de inicio, que es trabajarla en la paleta y ahora ya pasarla directamente a la piel muy blanca. No me acaba de gustar del todo la base, pero no sé si es por culpa del tono, ¿vale? Voy a pasar un poquito la borla. Vale, he precorregido lo que es la zona de la ojera fuera de cámara y después de pasar la borla me gusta un poquito más el aspecto. Yo creo que es más cosa del tono que de la base, pero bueno. Vamos a ver. Antes de pasar a sellarlo, que también tengo unos polvos, voy a pasar a hacer el contorno, que tengo este stick de aquí, que el último que probé me dejó bastante fría, no de esta marca, sino el de Kiko, que es el que han sacado en la colección de los 90. Y vamos a ver qué tal este de O2O. Este es el contorno, el packaging, igual de preciosísimo que todos. Y vamos a ver qué tal se trabaja y qué tal queda este contorno. Sigue siendo también muy clarito. Y este es en el tono, a ver, que no os lo he dicho. O2O. Yo creo que el O2O es lo que pueden elegir, porque es como el de medio, ¿sabes? El de... El de es más posible que le vaya a todo el mundo. Vamos a ver. Vale, este me gusta más que el de Kiko. El tono es más bonito. No lo pierdo tanto. Es que el de Kiko enseguida dije, ¡pum! No hay producto. Este no es el caso, ¿vale? Entonces, aunque no sea demasiado profundo, demasiado fuerte, cuando lo difuminas, como no es excesivamente cremoso, no se pierde, se queda ahí. Entonces, queda bonito. Sí, me gusta. Este me gusta. Voy a intentar disimular un poco el blanco. Vale, este me ha gustado bastante. Y voy a pasar a una cosa que me moría de ganas por probar, pero es que me moría de ganas. Y es esto de aquí, que es un polvo, ¿vale? Pero es un polvo con color. Es un Mist Mirror Looking Powder. Es el Soft. En el tono también, 0-2. Y me moría por probarlo, porque yo cuando esto me llegó, yo lo abrí, ¿vale? Lo abrí y ahí vi a un labial que me puse como de swatch, que es lo único que swatché. Y cogí el polvo, metí el dedo en el polvo y lo puse encima del labial. Duró el labial en la mano. Lo que no está escrito. El packaging. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Lleva su borlita, que es lo que vamos a estar usando. Y lleva, para poner la borla aquí, que me encanta que lleven este espacio, porque así, si quieres, lo puedes llevar en el bolso, aunque es un poquito aparatoso, pero bueno, es monísimo. Y lleva, pues, la portecita para abrirlo. Vamos a ver. Esto yo he visto en el vídeo, que le echaban, en un vídeo, que le echaban agua, y el agua se escurría, ¿vale? Pero, ahora, lo que quiero hacer es probarlo en la piel. A mí que se escurra el agua me parece perfecto. Pero yo quiero ver qué tal queda en la piel. Vamos a ver. Como tiene un poco de tono, arreglamos también un poquito lo que es el tema del tono este, que me ha dejado Blancurrio. No me gusta. No me gusta. Con las ganas que tenía de probar estos productos, de verdad, la base y el polvo, juntos no. El polvo lo probaré por separado con otra base, ¿vale? Con una base que conozca y que sepa que me gusta. Y tengo que deciros que me gusta más la parte donde no hay primer, que la parte en la que sí hay primer. Yo no sé si vosotros lo vais a poder diferenciar, tengo la piel como súper empolvada. Y creo que es por culpa de la combinación de los productos que me he puesto. No me gusta. ¡Qué piña! Bueno, voy a hacer una cosa. Como no tengo nada más que probar aparte del labial, yo ahora vuelvo. Vale, ya estoy aquí de nuevo. Ni preguntéis. Ya lo veréis. Vamos a probar lo último que tengo por probar, que con este maquillaje no va a quedar nada bien, y es el labial. Este labial es súper chiquitito, pero cuando yo me lo pose en el terzo de la mano, es que este tono ya me contarás. ¡Oh, guau! El tono es precioso. La textura es una textura soft, es como si fuera un labial velvet. ¿Qué pone aquí? No pone nada. Cherrio es lo único que pone, que debe ser el tono 08 Cherrio, y que son 2 gramos. Es una textura velvet, es muy cómoda, pero esto no sé si va a transferir o no va a transferir. Voy a empezar, voy a dejar que se asiente un poquito, y hablamos de los productos. Vale, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los productos. Os prometo que pensaba que la base me iba a flipar. Es que, ¿sabes aquella idea que tienes de me va a gustar, me va a gustar, me va a gustar? Porque yo recuerdo que productos de O2O, de los primeros, la base, creo que era la base o el corrector, me flipaba, me gustaba muchísimo. Y no me gusta como tengo la piel, no me gusta, pero nada. Y ahora no sé si es la combinación de estas dos cosas, porque yo probé el polvo en la mano, y me dejó una textura en la mano súper bonita. Por eso, creo que es la base lo que no me gusta. De hecho, cuando me he aplicado la base sola, ya no me estaba gustando demasiado, pero cuando me he puesto el polvo, es que me lo estoy viendo, no lo vais a ver. Lo veis ahí acercos. Bueno, acercos que es que me voy a desmaquillar directamente. No, no. No, me voy a desmaquillar, pero ya, vamos, ya. Y nada, lo que es el bronceador, el contorno este, que no he utilizado la banda del iluminador, ya me vale, pero... O sea, es una cosa blanca, que simplemente es como para dar un poco de luz, que yo esto no lo suelo hacer, no me gusta, lo hice con el de Kiko, y no me apetecía hacerlo. Lo que es el bronceador, sí me ha gustado muchísimo, pero, bueno, tengo otros productos que me gustan mucho también, así que, sin más, el polvo, tengo que probarlo con alguna base, que sepa perfectamente que tal funciona, así que le voy a dar una segunda oportunidad, lo dejo para vídeos de segundas oportunidades, la base me lo voy a pensar, pero vamos, de momento, el polvo sí que se queda para un vídeo de segundas oportunidades. Y, ¿qué más hemos probado? El labial, ¿no? Pues sí, el labial. El labial es muy cómodo, transfiere, pero voy a hacer una cosa, a ver, yo creo que esto es tipo tinta, ¿vale? Entonces, voy a, a ver, me he manchado, sigue transfiriendo, pero si esto es como una tinta, ¿eh? ¿Veis? Se va quitando, pero va dejando el colorcito en el labio, el labial está muy guay, pero vamos, al resto de productos, menuda decepción, me voy a desmaquillar ahora mismo, no estoy cómoda. En fin, hay veces que las cosas salen mejor y otras salen peor, pero vamos, hoy está siendo un día un poco complicado, así que, yo ya, voy a correr un estúpido velo, voy a dejar el vídeo aquí, es como si no hubiera pasado nada, bueno, simplemente que hemos tirado dinero a la basura, otra vez, así que, decirme que si os gustan este tipo de vídeos, suscribiros, deditos para arriba, campanita de notificaciones con la opción de todas, y ahora sí, yo desde aquí me despido, y desde aquí os envío un beso enorme, estáis donde estéis, y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. Hasta luego. Mua. Mua. Mua.